Música Estamos en Rodríguez 672 en Las Antonias Estoy aquí acompañada por este árbol de Navidad gigante y hermoso porque se vienen las fiestas y es una época ideal para acercarse aquí a Las Antonias y venir a ver todas las novedades navideñas que tienen en cuanto a adornos, arbolitos y por qué no, algún que otro regalo que los niños puedan pedirle a Papá Noel Música Buenas tardes Lucila, muchísimas gracias por recibirnos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, venimos hoy a Las Antonias porque queremos decirle a la gente, los que ya los conocen obviamente ya saben con qué nos podemos encontrar, pero aquellos que recién se suman quieren saber si venimos ¿Con qué nos encontramos en Las Antonias? Bueno, de todo en realidad, desde hace muchos años que nosotros trabajamos ya en el negocio y siempre mantenemos la línea clásica de muebles, tenemos desde bebés, niños, adolescentes también cunas, cunas funcionales, camas de una plaza, camas nidos, hemos incorporado ya hace un tiempo también el estilo nórdico que es combinado con madera y blanco siempre seguimos también trabajando la línea de iluminación en lo que es lámparas de techo, veladores, lámparas de LED hay un montón de opciones, lo que es que tenemos como para equipar la habitación de nuestros niños o nuestros adolescentes porque también vemos cuadros, almohadones sí, sí, es como que tenemos un poco de todo, como vos decís, para armar la habitación completa también lo que es la línea blanca de acolchados, chichoneras, almohadones, trabajamos sábanas también en todas las medidas y bueno, después un montón de detalles decorativos que es lo que terminan de definir el estilo de cada cuarto, de cada habitación, de cada casa pasando entonces ahora a la época en la que estamos sí, mes de diciembre se vienen las fiestas y obviamente uno ya está pensando en el arbolito está pensando en adornar el arbolito o en sí mismo, en algo que represente al mismo para navidad contanos qué es lo que tenés para ofrecernos bueno, nosotros como todos los años siempre traemos una línea de artículos navideños muy original, muy linda, hay arbolitos de madera, hay adornos para el árbol, roscas para la puerta hay un montón de opciones como para decorar el árbol o la casa o simplemente poner un detalle para el que no quiera armar el árbol grandote y poner solamente un pinito que ya vienen listos, divinos de madera eso te iba a decir, viste que ahora es como el boom, se está usando un montón a mí particularmente me encanta lo que es el pinito de madera que viene con los diferentes sentimientos escritos, está muy lindo sí, con frases o palabras, eso se usa mucho también también han entrado un montón de guirnaldas de luces que se usan no solo para navidad y para el arbolito sino para todo el año, también ponerlo en los respaldos de cama o sobre una ventana en la cortina, en una galería en el patio eso hay bastantes modelos genial, tenemos variedad entonces para todos los gustos variedad en tamaño, en colores, divino y también podemos pensar, por qué no, en algún regalo que nuestros niños puedan pedirle a Papá Noel también lo podemos encontrar acá en Las Antoñas le podemos decir a Papá Noel que pase por acá sí, podemos pedirle a Papá Noel en la cartita que pase por acá como siempre tenemos un montón de opciones las mesas y sillas para los nenes más chiquitos las carpas tipis que siguen estando muy de moda después hay muñecos tejidos, hay muñecas pata larga algo de disfraces, bueno, un montón de opciones que está bueno para regalar y por qué no también regalar algo práctico algún mueble, algún acolchado, alguna lámpara que de paso no es clásico juguete que están llenos y quedan ahí exacto, porque también tenemos niños que no son tan niños y por ahí eso nos viene bárbaro otra de las cosas que me llama siempre la atención cuando venimos son los puffs de diferentes colores, tamaños y de formas sí, bueno, eso también es algo muy novedoso que también es lindo, decorativo, práctico con forma de hamburguesa, de donas hay varios modelos que también de distintos tamaños y de distintos precios y de todos los ciudadanos que también participen que también de distintos tamaños son los que también están tratando de que siempre pueden contar de otros Bien, Lucila, también seguís con los cursos que estabas dando, que ya en otros programas anteriores los estuvimos viendo. ¿Qué te parece si refrescamos un poquito ese tema? Sí, seguimos dando talleres acá en el local, en el mismo local tenemos un salón donde se dictan talleres para grandes y para chicos también. Hay seminarios también que son por un solo día, o los talleres mensuales de cerámica, de pintura, de arte. Por ahí el que esté interesado puede chusmearlo en la página de Facebook o de Instagram para ver cuál es la temática que más le interesa y si le gusta acercarse o llamarme para consultar los horarios, los días. Perfecto, tenemos lugar entonces, ¿para inscripción hay lugar? Sí, 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 todavía hay lugar en algunos. Buenísimo, vamos a decirle a la gente entonces cómo pueden comunicarse con ustedes, dónde pueden acercarse. Bueno, nuestro Facebook es Las Antonias Deco Infantil, Instagram Las Antonias Deco y si no nos pueden llamar al 455-6084. ¿Y la dirección es? Rodríguez 672. Listo, muchas gracias Lucila, gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a ustedes. Listo, muchas gracias. Las Antonias Deco Infantil, amoblamientos y decoración infantil y juvenil, ropa de cama, iluminación, accesorios. Las Antonias Deco Infantil, un lugar soñado para los más chicos. Rodríguez 672. Loserdos сами se apac��. P commence a las temporadas y comune salida de las octubias cent 언 pueden llamar al 256-60 Sultanias Deco Infantil? ¡Gracias!